Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles los libros de la semana. Como comenté la semana anterior, estoy releyendo mis novelas, ya tengo 23 y en los conversatorios los chicos preguntan en detalle, mis queridos lectores, y quiero tener bien fresco porque apenas uno pasa de 10 novelas, ya recordar no es tan fácil. Leí cuatro novelas esta semana de mi autoría, El murmullo de la sombra. Hay dos temores que siempre tenemos, el temor a la muerte y el temor a quedarnos solos. La protagonista experimenta ambas experiencias en un punto crucial de su vida. ¿Qué hay detrás de las visiones de Yasmin? ¿En verdad son visiones? ¿Existe realmente una vida después de la muerte? ¿Será posible tender puentes entre esta y la otra realidad? Miren, esta novela me la pidió un adolescente, un niño, como de 10 años. Veo que le hicieron una novela de miedo. Claro que en la novela hay una atmósfera sechante, pero en mis novelas siempre hay valores, hay una historia de amor. Mis novelas son completas. Y entonces yo pensé, yo no puedo. Cuando llegué a mi casa, yo vivo sola y escuché un murmullo. Digo, pero ¿quién está ahí? Cuando abrí la puerta, en el espejo que tengo en la pared, vi la imagen de la portada del murmullo de la sombra. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bulbo. El acoso, la agresión escolar, nos viene acompañando desde que inició la humanidad. Sin embargo, en los últimos años se le ha prestado especial atención porque ha incrementado su grado de crueldad. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los espectadores. Que tratando de congraciarse con el agresor, se unen a las burlas y en ocasiones a los golpes. La novela se llama un grito desde el silencio porque casi siempre esas víctimas están calladas. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. Tenemos que ponerle un alto al bullying. Y jamás ser condescendiente con los agresores. Lo más triste es que los agresores también son víctimas. Víctimas de violencia en sus hogares. Vida de compromiso. Antes yo no tenía novela favorita. Ahora sí la tengo. Es la semblanza de la vida de mi madre educadora por 30 años. Esposa abnegada. Maestra comprometida. Que durante largos años del siglo XX forjó con su esposo Santiago un hogar sostenido bajo los valores del respeto, responsabilidad, amor, unidad. Mi madre en cada uno de sus hijos sembró esa semilla de amor a Dios y al prójimo y sobre todo ese servicio generoso con los que nos necesitan. Y el compromiso con una sociedad justa. Vida de compromiso. Los misterios del olvido. ¿Qué pasaría si nuestro cerebro, como mecanismo de defensa, nos aislara por completo? Jaime no quiere recordar un evento muy traumático en su vida. Pierde la memoria. No tiene Alzheimer. Tiene apenas 55 años. Olvida todo menos a su primera novia, Margarita. Ahí están los misterios del olvido. ¿Por qué olvidó todo? Y no olvidó a Margarita, su primer y gran amor. ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenan esa agnesia? Es una historia llena de misterio. Pero también es una historia llena de amor. Y hay una, miren, a veces estamos muy estresados. Yo leí cuando estaba haciendo la novela un tiempo antes, varios libros de Ayurveda, la medicina mileraria. Mire, a veces el cuerpo puede con una enfermedad, la mente no puede con una mala noticia. Ahí yo doy la meditación y voy guiando al lector por si el lector quiere meditar. Miren, cuando ustedes tengan problemas, cierren los ojos y enfóquense en su respiración y despidan todos sus pensamientos hasta que la mente quede ausente de pensamientos. Cuando llega uno, lo deslizan y así se quedan un tiempo en paz. Entonces, comienzan a oír los sonidos de la naturaleza. Yo los voy guiando en los misterios del olvido, en esa práctica de meditación que hace el personaje Jaime. Es una novela donde usted va a cantar. Es una novela donde usted va a llorar también. Sobre todo nosotros las damas que somos más sentimentales. Pero los hombres, tal vez, recuerden a ese gran amor. Esta novela tiene un testimonio muy hermoso un año después de que yo la presenté. Llevo un señor que él había quedado viudo y recordó a su primera novia. La fue a buscar y ella nunca se había casado. Y me anunciaron que desde que leyó la novela la buscó y que ya estaban próximos a casarse. Esos son los misterios del olvido. Muchas gracias. Si no la han leído alguna de estas novelas, adquieranla. Yo voy a estar todos los meses en Morrison, el Dorado, haciendo encuentros los sábados, un sábado al mes. Así que, jóvenes, a leer. A leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ello, porque depende. Además, le anuncian algo. Entren a Gran Morrison Instagram. Hay un concurso. Cálice, mi última novela, firmada por mí. Un abrazo.